Una papeleta así será la que usted se tope el próximo 6 de febrero de 2022 cuando se realicen las elecciones en nuestro país. El Tribunal Supremo de Elecciones hizo la rifa para ubicar los lugares que ocuparán 38 partidos políticos en las papeletas que los electores utilizarán para ejercer su voto. 26 agrupaciones buscarán la presidencia. De izquierda a derecha en la parte superior, el PAC, Nueva República, Unión Liberal, Justicia Social Costarricense, Fuerza Nacional, Pueblo Unido y la Unidad Social Cristiana. En la segunda fila, también de izquierda a derecha, el Partido Republicano Social Cristiano, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Progreso Social Democrático, Liberal Progresista y Alianza Demócrata Cristiana. Tercera fila, Unión Costarricense Democrática, Movimiento Social Demócrata Costarricense, Nueva Generación, Costa Rica Justa, Accesibilidad Sin Exclusión, Unidos Podemos y Liberación Nacional. Y en la parte inferior, Encuentro Nacional, Integración Nacional, Nuestro Pueblo, el Partido de los Trabajadores y el Partido Frente Amplio. Conforme lo establece la normativa, a las agrupaciones participantes no se les permite realizar cambios de posición una vez hecho este sorteo. En las elecciones nacionales del próximo 6 de febrero de 2022, los costarricenses elegirán 60 puestos, presidencia, dos vicepresidencias de la República y 57 diputaciones a la Asamblea Legislativa.